Voy a intentar explicaros en qué consiste el grupo de investigación que dirijo en la universidad. Se conoce con el acrónimo de GIMTA, Grupo de Investigación de Nuevas Tecnologías Aplicadas al Negocio. Nosotros estamos centrados en lo que es el análisis del sector empresarial, fundamentalmente soportado en la tecnología, porque entendemos que toda empresa, para que tenga desarrollo de futuro, debe de cumplir dos condiciones. Debe controlar hasta el extremo sus costes, sus costes de producción, sus costes de comercialización, sus costes generales, y debe, por otra parte, apoyarse en la tecnología, en las nuevas tecnologías que están naciendo todos los días. Desde este punto de vista, hemos constituido un grupo compuesto por 13 personas. Cinco personas profesionales del mundo externo a la universidad, personas referentes en el sector empresarial, y ocho profesores del área de Administración y Dirección de Empresas y del área de Derecho. ¿Qué pretendemos? Pretendemos básicamente tres cosas. Una, ayudar a la empresa familiar. ¿Y por qué la empresa familiar? Antes me gustaría decir. Aproximadamente entre el 8 y el 10% del PIB lo representan las grandes empresas españolas. Estas empresas tienen recursos, tienen posibilidades de contar con los mejores profesionales para poder desarrollar su negocio. Incluso son empresas que tienen facilidad para internacionalizarse y diversificarse. Mientras que el otro 90 y tantos por ciento del tejido empresarial español, que representan más del 90% del PIB, son pymes, pequeñas y medianas empresas. Y de estas, mayoritariamente, son empresas familiares. Empresas familiares son aquellas en las que lo componen miembros de la familia y fundamentalmente tienen una característica, y es que no cotizan en los mercados organizados. Bien, pues nosotros pretendemos tres cosas desde el grupo de investigación. Una, ayudarles, si nos dejan, dar una opinión, escribir papers de cómo deberían de organizarse, cómo ayudarles a la estructura organizativa interna y cómo resolver los problemas de sucesión familiar, o sea, el protocolo familiar. La segunda cuestión que queremos resolver es cómo podemos optimizar fiscalmente su actividad, cómo podemos ayudarles a mejorar su estructura financiera, cómo podemos ayudarles a prepararles para que puedan, en su caso, internacionalizarse. Y la tercera cuestión, que nos parece bastante importante, también es que estas empresas necesitan, y cada vez más, tener acceso directo a las nuevas tecnologías como proceso para reducción de costos. Temas como la factura electrónica, como la firma electrónica, el archiving, el time stamping, todos estos procesos son procesos muy determinantes a la hora de resolver los problemas financieros. Hay que tener en cuenta que las empresas, en España, son un conjunto de personas orientadas a las personas. Por lo tanto, son personas orientadas a vender, por lo tanto, personas orientadas a los clientes. Por lo tanto, resolverles los problemas del plan de marketing o planes para conseguir incrementar las ventas es importante. No hay que olvidar que una empresa, al final, la facturación es la vanidad y los beneficios, el margen es la sanidad. Por lo tanto, hay que vender y vender con margen.